¿Dasha? ¿Dónde se ha metido? Creo que Dasha ha desaparecido. ¡Hola chicos! Yo soy Dasha y esto es... ¡Adiós! ¡Uf! Ya es hora de descansar un poquito, ¿no? Vamos a ver qué noticias han pasado hoy. Guerra entre perros y gatos. ¿Será un mito? ¿Realmente se llevan tan mal? En el programa de hoy descubriremos todos sus secretos. Oye papi, ¿es el presentador de la televisión? Se parece mucho a ti. Ja, ja, ja. Qué graciosa eres. ¡No puedo parar de reírme! ¡Calla, calla! ¡Que parece que ha pasado algo importante! Sí, noticia de última hora. Al parecer varios perros de la zona han desaparecido misteriosamente. ¡Anda! ¿Qué es eso? Un papel con una golosina encima. Sígueme si quieres comerme. ¡Qué extraño! Me huele muy mal todo esto. Lo más sensato sería... El día... Se ruego a todas las familias con peludos que tengan mucho cuidado. ¿Qué, Dasha? ¿Vamos a dar un paseo? ¿Dasha? ¿Dónde se ha metido? ¿En su casita no está? ¿Y durmiendo en sus camas tampoco? ¿Y descansando en el despacho tampoco? ¡Creo que Dasha ha desaparecido! ¿Pero dónde estoy? Si hace un momento estaba en el sofá con Sergio y... ¡La tarjeta que se movía! ¡La seguía! ¡No me acuerdo de nada más! ¿Qué? ¿Qué clase de sitio es este? ¡Eh! ¡Si estaba en mi habitación de lujo pintándome las rezuñas! ¡Hala! ¡Cuántos perros! ¡Seguro que estoy soñando! ¡Lo sabía! ¡Sabía que la tarjeta era la trampa que salía de las noticias! ¿En serio? ¿Cuándo me raptan me tengo que encontrar con la pesada de Nasha? ¡Qué palmaza! ¡Es Tracy! ¡Que te estoy escuchando! ¿Qué hacemos todos aquí? ¿Qué está pasando? Bienvenidos al juego del calamar perruno. El juego en el que solo gana uno. La competición consta de tres juegos de nuestra infancia. En los cuales, si no los superas, quedarás eliminado. ¿Y qué ganamos jugando a estos juegos? Por cada eliminación, el bote del premio aumentará con deliciosas golosinas de perro. El campeón de los juegos será quien gane dicho premio. ¡Todo eso lleno de golosinas! ¿Cuándo empezamos? ¡Jijijiji! Por favor, ahora miren hacia delante y sonrían. A partir de ahora, ya sois participantes oficiales del juego del calamar. ¡Mucha suerte perritos! ¡Perfecta! ¡Todo más seguro planeado! Chicos, cuando dicen eliminado, ¿qué querrán decir? Creo que es... Ya sabéis. A mí no me van a eliminar. Porque se lo digo a mi papi. ¡Es solucionado! ¿Y tú qué piensas, Dasha? ¿Cuántas golosinas me voy a conseguir? ¿Dasha? ¡Tendré tantas que no pararé de comerlas durante todo un año! ¡Jijijiji! ¿Hola? ¡Ay, sí! ¡Perdona! Esto... ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Dasha no aparece por ningún lado! ¡Necesito una manera infatible para encontrarla de una vez por todas! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! Esto por aquí... Esto por allá... ¡Y listo! ¿Qué os parece? ¡A que con esto la encontramos seguro! ¡Pam! Escuchad... En unos minutos comenzará el primer juego. Por favor, subid al ascensor de inmediato. ¿Y ahora dónde estamos? ¿Y ese gato robótico? ¡Es super cute! El primer juego se llama Luz Roja, Luz Verde. Es muy sencillo. Podéis moveros únicamente cuando oigáis Luz Verde. Si detectamos que os movéis en cualquier otro momento, seréis eliminados. ¡Genial! Me ratan para jugar a juegos de niños pequeños. ¡Exacto! ¡Qué fácil va a ser conseguir golosinas jugando a estos juegos! Vaya aburrimiento del juego ¿Qué te jugas a que llego antes que tú? Mil golosinas a que llego yo antes, ¿vale? A todo hecho Quien logre llegar a la línea roja antes de un minuto Superará este juego Que comience el juego Luz verde, ya puedes correr y parar Jugador 158 y 94 Eliminados ¡Oh, no! ¡Han desaparecido! ¡Yo me largo de aquí! ¡No te muevas, Dasha! Por lo que estoy viendo ese gato robótico detecta todos nuestros movimientos Si te mueves, te eliminarán Es verdad, chicos Tenemos que ser valientes Luz verde, ya puedes correr y parar Luz verde, ya puedes correr y parar Jugadora 54 Eliminada Jugadora 78 Eliminada Ese tiene que ser el final Máxima, la ya casi han llegado ¿Quieres, Stacy? ¿Dónde está? Quedan 20 segundos ¡No! De los nervios me he quedado paralizada Tranquila, Dasha Ya te ayudo yo Y si te muevo cuando no toca Por fin me he librado de ti Vamos, Nala Crucemos la línea roja para superar el juego ¡Lo conseguimos! Pero, ¿y Dasha y Stacy? ¿Aún no han llegado? Bueno, ha llegado el momento de deshacerme de Dasha para siempre Solo tengo que esperar a que el gato robótico abra los ojos y... ¡Venga! ¡Yo puedo! Tengo que dejar de tener miedo y correr ¡Ah! ¡Que me resbalo! ¡Está de quieta pesada! Como te muevas un poco nos elimina ¡Nala, mira! ¡Están allí! ¡Ahora, chicas! ¡Corre! ¡Uf! ¡Ha faltado poco! Si no hubiera sido por Stacy Yo hubiera sido uno de ellos ¡Sí! Ya me puedes dar las gracias por salvarte la vida Si es que soy tan adorable y buena ¡Ja, ja, ja! ¡Que Stacy te ha ayudado a superar el juego! ¡Sí! ¡Mira, te cuento! Yo de los nervios me resbalé Y entonces Stacy No se me dijo Ya tenía sus patas muy cerca de mí Y me agarró con fuerza para que no me eliminaran ¡Mmm! Esto me huele mal ¡Maldita Dasha! Mira que resbalarse en el momento en el que la voy a empujar ¡Aaah! El juego ha finalizado Por favor, diríjanse a la sala común ¿Hola? ¿La policía? Sí, bueno, llamaba para denunciar la desaparición de mi perrita Dasha ¿Cómo? ¿Que si me ha desaparecido una LOL Surprise? ¿Pero qué dice? ¡Escúchame! ¡No me cuente historias de las LOL Surprise de esas! ¡Que ha desaparecido mi perro! ¡Exijo que lo co... ¿Me han colgado? No entiendo nada Este teléfono sirve para nada ¡Dasha! ¿Estás bien? Sí, Max Solo quería deciros que muchas gracias por ayudarme ¡Sois los mejores! Enhorabuena Enhorabuena Habéis superado el primer juego Voy a anunciar los resultados De 151 jugadores Han sido eliminados 102 Y han superado el juego Tan solo 49 perritos ¡Oh, no! ¡No salvemos de esto! ¡Por favor! ¡Yo quiero mancharme! ¡No quiero seguir jugando! ¡Sí, por favor! ¡Quiero volver con mi familia! ¡Eso! ¡Yo también tengo que volver! ¡Porque Sergio no se sabe poner ni una chaqueta solo! ¡Ayuda a veces! ¡Ni por todas las chuches del mundo lo dejo solo! Me temo que eso no será posible Según las normas Si dejáis de jugar Seréis eliminados Pero si no me equivoco En las normas también dice Que si nos ponemos de acuerdo entre todos Podemos dejar de jugar sin ser eliminados Eso es correcto Pero nos gustaría que antes de decidir Pudieras ver el premio ¿Tasha se ha quedado otra vez paralizado de miedo? ¿Tú crees que será otra vez por el miedo? Yo creo que está paralizada De lo tontita que es ¡Chuches! ¡Chuches! ¿Qué decidirán los participantes? ¿Seguirán jugando? ¡Interesante! Continuará Pero déjame un like, ¿eh?